¿Dónde eres? ¡Oh! ¿Dónde eres mujer? César Castellanos está con nosotras y ya menos denso para que sepamos qué es lo que nos hace distintas cómo es que funcionan los cerebros de nosotras y los cerebros de ellos. A mí me encantó una vez que tú viniste a nosotras y nos comentaste que ¿Qué fue? A mí me encantó una vez que tú viniste a nosotras y nos dijiste no le den sermones a los maridos que después de siete minutos ese marido no está entendiendo ni está oyendo nada de lo que tú le estás diciendo y para que te escuche tú tienes que decirle yo te estoy hablando desafiarlo entonces César ¿Por qué tú no nos ayudas a conocer nuestro cerebro, a conocer nuestra psicología para partir de ahí nosotras poder manejarnos de una manera más asertiva con nosotras mismas no con los otros con nosotras mismas yo le decía hoy a una pareja que estuvo en nuestro instituto por primera vez hoy y ellos decían que la razón por la que habían ido era por problemas de comunicación perfecto estuvimos hablando de bueno denme ejemplos de esos problemas de comunicación y ella decía por ejemplo bueno yo le hablo y él no me mira o él no me habla como o sea él es muy callado y él decía cosas como bueno yo le pregunto que le gustaría cenar porque quiero complacerla y ella coge cuerda entonces entonces le dije bueno vamos a ver porque obviamente esto hay que mirarlo por lo menos en en tres planos a ver el plano hay un plano más genérico digamos que viene de nuestros sistemas familiares y de la manera como fuimos socializados y cada quien tiene estilos tiene forma y luego hay un plano que tiene que ver con la personalidad de cada cual que se desarrolló y hay que entenderla ver como en qué encaja y en qué no encaja pero el tercer plano es este que tú me estás preguntando un poco más biológico y neuropsicológico entonces les decía miren después que le expliqué de los otros dos planos le decía miren en el tercer plano esto hay que entender que el cerebro de la mujer y el del hombre funcionan distinto en muchos aspectos y funcionan distintos no solo porque funcionan diferentes porque son diferentes en muchos aspectos estructuralmente hablando por ejemplo les decía en el caso de los del cerebro femenino para para decodificar que está que está siendo entendido y escuchado ese cerebro femenino necesita el contacto visual con la persona que le está hablando porque ese contacto visual le hace entender que tú me estás entendiendo o por lo menos me estás poniendo caso por eso que nosotras pedimos que nos miren si en general el contacto visual para la mujer es muy importante fíjense que en el caso del varón no la mayor parte de las conversaciones entre dos varones se dan de lado en el baño me imagino en el urinano no no los varones no hablamos en el urinano no 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 esa es una interpretación femenina de lo que puede pasar en el baño de un hombre la interpretación femenina de lo que nosotras asumimos que pasa en el baño de ustedes porque en los baños de mujeres se habla si claro tú estás asumiendo que nosotros hablamos pero en los urinales no en el baño de los hombres casi ni se habla nada se lava la mano y se va el que se lava porque así es asqueroso pero cochino pero hay que saber quiénes son porque yo este no se lavo este no se lavo y te dan la mano yo por eso no porque se la dan a alguien que después se la voy a dar yo entonces yo por eso lo sapeo de una vez mira fulano porque al final me va a tocar a mí de alguna manera no estoy interesado entonces bueno entonces el cerebro masculino no requiere de ese contacto visual permanente para sentir que está siendo entendido y atendido y atendido cuando miramos por ejemplo la configuración de un bar las sillas están todas viendo hacia el bar porque los hombres hablamos así de lado ahora cuando tú miras por ejemplo la configuración de un lugar concebido para mujeres tiene mesas donde se sientan de frente las mujeres los hombres no nos sentamos de frente a hablar eso no es ay es verdad César espérate cuando nosotras salimos que por alguna razón tenemos que sentarnos en el bar a esperar que la mesa esté lista viramos la silla ponen de lado o terminamos con tortillas pero los varones hablamos así sin vernos a la cara nosotras tenemos que ver o en ángulo como estamos en radio como si fuera una V corta ese ángulo ese es el ángulo cómodo para que hablen padres e hijos abuelos con nietos amigos con amigos ese es el ángulo que los varones nos sentimos cómodos de frente el cerebro masculino se coloca de frente a otro para desafiarlo por el territorio o por interés sexual esos son los dos momentos en que un hombre mira fijamente a otro ser humano ojo no quiere decir que durante las actividades de ejercicio usted lo use para hablar con su pareja de algo importante oyeron mujer en el sexo no entendí yo menos él está diciendo que los hombres te miran de frente cuando te van a retar o para ámbito sexual y le estoy diciendo a las oyentas que no usen ese momento para discutir ni hablar de nada de ese tipo de cosas pero si es cierto que cautivamos su atención en ese momento es cierto que es cierto que cuando un hombre tiene interés sexual en una mujer entonces ahí sí ves le clava los ojos esa es una forma como intuitivamente está buscando y nosotras para que nos miramos César las mujeres se miran para comunicarse los hombres se miran para desafiarse por eso no hablamos de frente ahora si hay un tema de conflicto entre dos hombres vamos a hablar de frente ok porque ahí es un tema de desafío y eso lo hacen todos los machos de todas las especies mamíferas y esto tiene algunas connotaciones por ejemplo las niñas en las escuelas generalmente se sientan delante los varones generalmente se sientan detrás porque supuestamente no porque son más grandes supuestamente porque son más molestosos y quieren estar atrás cerca de la puerta pero hay otras razones para ello los varones no necesitamos ver a la maestra de frente mientras la maestra está hablando la mayor parte de los varoncitos están haciendo cositas en la mascota están mira tomando nota a lo mejor pero tomando en la mascota o sea no están mirando a la maestra las niñas miran a la maestra atentamente y eso para la maestra es altamente reforzante porque ella es mujer y entonces entiende que las niñas si la están atendiendo y que los varones no la están atendiendo pero es un tema puramente de género es decir los varoncitos no necesitan atender de la manera como lo hacen las niñas pero si están atendiendo y además tenemos que educarnos para criar uno y otro las niñas ven mejor de cerca los varones vemos mejor de lejos yo acabo de tener una epifanía o sea cuando usted le está hablando a su esposo y él le está jugando playstation le está prestando atención aunque usted crea que no te está atendiendo si fuera una mujer no pero si es un varón bueno a ver pudiera estarte atendiendo lo que quiero decir o sea 50-50 de la posibilidad no sé si te está atendiendo pero por eso no es que no te está atendiendo es decir él pudiera estarte atendiendo perfectamente porque él no necesita pero los varones no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo César no es tan así es cierto que el cerebro de la mujer es multitask si es multitask pero el cerebro y es cierto que el cerebro masculino es un poco más secuencial no es que es 100% así monotask es que es secuencial y en ocasiones si pudiera hacerse dos cosas a la vez pero no va a ser como es un tema no pueden ser cosas dispares tienen que ser cosas similares más de cómo lo abordamos o sea la mujer aborda las cosas más como el todo los varones abordamos más las cosas por el pedacito más pedacito más pedacito más pedacito y llegamos al todo es un estilo distinto cuando una mujer se para frente a un espejo que ella ve yo tengo que contestar eso yo te puedo decir arrugas chichos que ella ve te lo digo porque eso ve lo que aprendió que ella es por ahí voy tú sabes por qué porque a mí me pasa con mucha frecuencia en consulta que yo le digo cuando te paras frente al espejo que ves y muchas de mis pacientes no tienen definición para lo que ellas ven frente al espejo y algunas lo que dicen es eso que veo no me gusta no me gusta entonces no estoy viendo frente al espejo lo que yo integro que yo soy sino lo que me dijeron que yo era no lo que mis ojos reportan sino lo que mi mente tiene construida que soy yo yo le decía hoy precisamente a estas personas a esta pareja porque él me dice yo le pregunto a donde quiere ir para complacerla y ella se molesta donde tú quieras yo le estaba diciendo mira en los varones el lenguaje cumple una función distinta que en las mujeres en las mujeres el lenguaje es socializante en los varones el lenguaje es utilitario es decir el varón promedio no habla más de lo que cree que es necesario la mujer promedio habla para comunicarse aunque no sea necesario o sea el tema es que hay que decir ¿por qué tú viniste a decir no eso? permiso el otro día yo hice un anunciado o sea no es necesario me tienen que dejar a explicarlo después porque me van a ser el otro día es que te entiendo perfectamente porque el otro día yo hice un anunciado de que hay veces cuando estamos en esos días difíciles que tú no quieres que nadie te hable y tú misma te cansas de oírte a ti misma y tú dices o sea una se habla a una misma y una dice o sea de verdad tú no te vas a callar hoy porque tú oyes tu pensamiento y tú dices o sea Ámbar cállate o sea de verdad cállate a los hombres nunca le ha pasado eso pero a las mujeres no pasan de que tú te oyes tú mismo hablando todos los días con nuestras compañeras pero no les pasa a ustedes perdónenme y con nuestras hijas hola entre Xiomar el doctor y Vicente tienen un plan de poner ese cerebro de uno a dar vuelta repíteme por favor yo para tres años lo que usted acaba de decir sobre el lenguaje gracias explíquelo del lenguaje que en nosotras es socializable socialitario en el lenguaje es más que eso los hombres los cerebros femeninos los cerebros masculinos tienen un área del lenguaje en el 95% de los varones está ubicado del lado izquierdo en las mujeres tienen dos áreas del lenguaje una en el lado izquierdo y una en el lado derecho eso hace entre otras cosas que las niñas hablen primero mejor y más ¿por qué dice papá primero? bueno porque es más fácil articular esa palabra pero lo que yo no entiendo es por qué no las ponen articular mamá porque eso duele duele pero a una parte le duele a la mamá que es la que la cuida pero el lenguaje de las niñas yo siempre les digo a la gente miren cuando ustedes escuchan a un niño de tres años pónganlo de dos años y medio un niño de dos años y medio jugando es una suerte de efectos de sonido sí así juega un varón y la niña una niña de dos años se queda ronca de todo lo que habla amiguita vamos a preparar esto lo vamos a llevar a mi tía y entonces lo vamos a poner lo vamos a cocinar está hablando así habla y perfecto o sea funciona muy bien los varones no los varones somos poco dotados para hablar no tenemos las estructuras entonces nuestro lenguaje es bastante es utilitario o sea nosotros no hablamos si no creemos que lo que vamos a decir es útil para algo y ya entonces cuando cuando el compañero llega llega en la tarde en la noche de trabajar y usted le pregunta ¿cómo te fue? no me venga con bien bien César César con las parejas César con la pareja no tenemos conversación tenemos interrogatorio ¿cómo te fue? bien ¿y la reunión? bien ¿quiénes estaban en la reunión? ajá no recuerdo bien estaba ahí alguien pero ¿cómo que tú no te acuerdas si tú estabas en esa reunión? ¿dónde fue? ay no me acuerdo en el piso 7 o el 8 fue en la oficina ¿y qué comieron? no comida pues no sé sirvieron algo una mardita rabia ¿por qué? porque oye la versión de nosotras ah no hay que sentarse oye la versión mira diablo me di un trabajo al final ¿no había parqueo hija? ay no había parqueo finalmente no me quedó más remedio que darle el carro el parqueador es nuevo ay ¿te acuerdas del muchacho que había antes parqueando? no ya no está ahí no que yo puse una camiseta no no él mira entonces después se fue porque se le enfermó la mamá se fue porque se le enfermó la mamá y entonces me tuve que quedar se lo di a ese muchacho que yo ni siquiera lo conocía yo espero que sea bien cierro paréntesis abro otro paréntesis yo espero que sea bien después nos fuimos para la reunión yo espero que sea bien sigue bueno final que yo ni sé donde lo parqueo otro paréntesis que yo ni sé donde lo parqueo me tuve que devolver y no se me quedó la carpeta con la que yo iba para la reunión un mejor ejemplo de eso eso es una conversación un mejor ejemplo de otra eso a un hombre no hemos llegado al salón de la reunión así como ella se desespera no se desespera coge pique porque le dice bien así el varón se desespera con aquello pero ¿qué es lo que me vas a decir? llega al punto o sea dime lo que me porque el varón está enfocado en lo útil lo útil de esa conversación y no es útil que yo diga todo lo que yo hice antes de llegar allá a menos que lo sea ah sí claro porque si el carro si me hubieran rayado el carro entonces si me hubieran rayado el carro entonces tú vienes decirme eso te pasa por darle el carro al parqueador claro porque si tú no me fuiste a buscar a quien se lo doy para que me parquee así mismo es y en ese momento mi cerebro dice cállate hola 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 buenas hola entonces doctor a ver que hagamos una reconfiguración mental y que para vivir felices sepamos que ustedes los hombres solamente van a responder si no ok bien tal vez y que ya con eso que son felices y que no esperamos más ok respóndale después doctor ok que se llenaron estas líneas buenas adelante por ejemplo mi esposa me llama y dice que tú haces y yo digo algo y para esto vamos hoy a algún sitio y que comiste comida mira y se pone brava déjame preguntarte una cosa cuánto tiempo tú tienes casado 10 años yo quiero meterme por el teléfono y a jorcarte así como pero jorco a jorcao ella me informa con detalle todo lo que hace y tú malagradecido le dice probablemente ya que me tengo que ir que odioso te llamo ahora que llegó el mira que odioso hola soy la mira el caballero que ustedes tienen hoy ese señor hay que llevarlo donde Marcena algo bien que le digan a las damas que uno la está escuchando cuando uno está haciendo otras cosas ellas están hablando con uno que uno la escucha como quiera como dijo tu hija aunque no te presta atención hola aunque no lo pare que estoy pendiente de ti hola 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 miren el tema tienen que tocarlo más allá del género tienen que tocarlo desde el punto de vista laboral cuando el jefe cuando es un jefe o sea un varón es que esto da para mucho esto da tienen que tocarlo ahí esto da para mucho es bien importante claro el ejercicio del poder es diferente si es hombre o es mujer hola hola saludo Sabrina Sabrina Gómez que no está oyendo pero Dios adelante te oigo voy a tratar de ayudarle un poco a él quizás lo que no se expresó fue adecuadamente el problema es que en una relación los hombres no tienen la misma capacidad analítica de un tema que una mujer las mujeres abordamos los temas con un detalle más amplio los hombres y por eso a veces ellos entienden que hay un método más simplificado de tratar un tema que como nosotros lo abordamos no quiere decir que ellos llevan la vida a decir sí o no sino que nosotros analizamos las cosas desde todo el entorno todos los puntos de vista sobre el tema y ellos se van al punto de salir bueno tú te sientes identificada porque tú te estás riendo ¿verdad? sí yo le decía a César que le iba a un ejemplo que toqué esta primera semana no es una conversación es un interrogatorio es que no es interrogatorio un ejemplo checklist sí un punto de percepción a un hombre lo asaltan y él dice me asaltó la mujer te hace un cuento y el hombre te dice pero ¿cuál es el punto? caballero a nosotros no nos importa el hecho de que nos asaltaron a nosotros lo que queremos que ustedes sientan lo que nosotros sentimos en ese momento no es contar es que ustedes sientan es muy importante claro yo le decía a este señor hoy le decía ella no quiere decidir a dónde ir ella quiere estar con usted es tan difícil que lo entiendan simplemente dígale vamos ahí no importa ella lo que quiere está contigo ella no quiere estar decidiendo yo voy a mudar para mi casa no quiere estar decidiendo a dónde ir aló buenas tardes buenas me siento muy identificada con el tema yo tengo 18 años de casada y me he cuestionado porque en ocasiones yo le hablo está en su mundo tú me estás comprendiendo sí y después viene todo al revés a la conversación yo digo no pero la que tiene el problema soy yo otra cosa es por qué muchas veces uno habla 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 y tú sientes que no que realmente no te está atendiendo si sigue que yo te estoy prestando atención entonces como que ahí uno se pierde y le está apretando César se sigue en nueve teléfonos hola buenas adelante mira tenemos que entender la realidad del país en que vivimos el doctor está diciendo está diciendo algo ahí que ahorita la mujer cuando no me dice nada en la casa van a decir ya yo oí un médico que dijo que ustedes son unos animales que hablan no 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 perdón eso es interpretación el doctor en ningún momento ha dicho que ustedes son animales no 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 mi corazón oye déjame explicarte una cosa nosotros somos responsables de lo que decimos no de lo que ustedes entiendan pero es una realidad es que tenemos que a las mujeres que nos hace difícil entender que los hombres son prácticos nosotros nos gusta adornar ejemplo tú pones a un hombre al frente de una pared rosada y él ve rosada nosotros vemos rosado fresa rosado fusia magenta ya César no le explicó eso que es un solo rosado rosado es rosado y no tiene esa gama que nosotras vemos porque nuestra visión es mucho más amplia pero lo que yo quisiera César es que nos ayudes a entender que es lo que dice el espejo que nosotras somos han una endoscopía emocional para nosotras saber que es lo que nosotras somos para poder manejarnos porque como dice Ámbar ella dice y es que tú no te vas a callar hay momentos que yo me paro frente al espejo y me digo diablo soy la pero ni tú te entiendes ya vengo una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país la explosión se transformó en justicia social los privilegios en derechos para todos mitos